Oye, y lo otro, por el último puntito, antes que se nos vaya el primer bloque, la famosa ficha de protección social. ¿Qué te parece ahí, Carlito, que el alcalde haya dicho que hablaron con las funcionarias para que devolvieran esa plata? Y le echaron la culpa al gobierno central, del Ministerio de Desarrollo Social, que son ellos los que ven eso y que esos son los errores que se cometen. Mira, yo primero no estoy de acuerdo con la forma en que se hizo público esta situación. Poniendo fotos, Ruth, de las personas que supuestamente estarían involucradas acá, que son unas trabajadoras de la Dirección de Desarrollo Comunal de IVECO. Ahora bien, yo no sé acá el tema de si, porque lo que yo entendí de la denuncia o de la FUNA que se hizo en las redes sociales, fue que como estas personas o estas niñas son asistentes sociales de IVECO, podría existir la forma de que fueran manipulables las fichas sociales. Porque se ha señalado que se ganan cerca de un millón de pesos y cómo es posible que ellos hayan obtenido un bono COVID teniendo esa remuneración y teniendo empleo desde antes de la pandemia. Entonces ahí es donde se genera la duda. Yo no sé, Marcelo, tú qué información tienes al respecto. ¿Es posible que las asistentes sociales puedan manipular esta información? Yo no tengo certeza de nada en este caso. Tengo las mismas dudas que yo creo que muchos vecinos. Y lo que a mí me deja claro y evidente es que el sistema es manipulable. Porque no puede ser, al primero el sistema tiene un defecto muy grande, que es que es automático para arriba, pero no para abajo. ¿A qué me refiero con esto? A que si a usted le suben los ingresos, usted aumentó su patrimonio. ¿A qué me refiero? Compró una casa o obtuvo casa propia por subsidio, por el medio que lo haya logrado obtener. O se compró un callarrito que lo está pagando en cuota, como sea, pero usted adquirió un bien, que ese es el aumento del patrimonio. O cuando llenó su ficha, estaba cesante, pero después encontró trabajo y empezó a tener ingresos formales. La ficha se actualiza de manera automática y te aumenta el puntaje. Pero si tú pierdes tu vehículo, si tú pierdes tu casa, si tú pierdes tu trabajo, la ficha no se actualiza de manera automática. O sea, tienes que ir al sistema, en este caso a las oficinas de Dideco, porque ellos hacen el trámite y ellos te ingresan a la base de datos porque tú lo puedes, te dicen no, si es por internet se hace todo con clave única. Y es mentira, porque igual te tienes que ir con los documentos que imprimes de la página a presentarlos a Dideco y Dideco te va a mandar a sacar un certificado al servicio puesto interno para acreditar. Si tú no tienes iniciación de actividades o si cerraste tu iniciación de actividades, te va a enviar, no sé, al registro civil a acreditar que ya la casa no está a tu nombre o al conservador de bienes o si estás cesante, ir a la EFC, sacar un documento de que tú ya no estás o ir a tu AFP de que ya no estás imponiendo. Y tú debes hacer el trabajo de decirle al sistema que ya no tienes esos ingresos o ya no tienes ese patrimonio. Pero cuando te aparece patrimonio plata, el sistema te actualiza el tiro para arriba solito, no tenés que hacer nada. Eso se hace de un mes para otro, pero no es de un mes para otro que te bajen cuando tú dejaste de percibir. Y este, en este caso, con funcionarios que llevan años en el sistema y no pocos, no es posible que aún el registro no se haya dado cuenta de los ingresos que tenían. Porque si están en horario, pon lo menos de un año para otro cuando haces tu declaración de renta y solicitas tu devolución de impuestos o no. Pero para mí el sistema es vulnerable y alguien sabe cómo hacerlo. Pero yo quiero pensar en la buena fe de las personas y creo, como decís tú, que el sistema informático a lo mejor que tiene el gobierno no es el bueno, no es el adecuado. Carlos, Carlos, ¿tienes ficha de protección social? No, no tengo. Yo tengo. Y por eso sé que se actualiza solita. Cuando yo abrí mi ficha, no tenía ingresos formales porque manejaba taxi, era pensionado por invalidez. Por lo tanto, mi puntaje, yo era dentro del rambo del 40%. Yo jamás he manipulado la ficha y estoy sobre el 80%. Ellos saben que puedo obtener casa propia, saben que tengo vehículos, saben que me aumentaron los ingresos porque factura a través del servicio puesto interno y yo no he hecho ninguna de esas argumentaciones. Y esto ha sido en los últimos seis años. No tuve que hacer. Y a mí el puntaje no me subió este año. Me subió hace tres, cuatro años atrás. Bueno, por lo mismo, imagínate estas funcionarias que ganan cerca de un millón de pesos. ¿Cómo no se les va a actualizar en forma automática la ficha para dejarla fuera de estos beneficios? ¿Qué es el tema? Por eso yo digo que el sistema es vulnerable, que el sistema, perdón, es manipulable. Alejandra Pérez dice, ¿qué más le podemos pedir a esta administración? Hay mucha corrupción dentro de esta alcaldía. Javier Olavarría nos señala, no sé si la palabra correcta es manipulable, tal vez elucible, sería más ad hoc. Exacto, no se actualiza para abajo. Y además hay que justificar que no hay ingresos o cesantes, nos señala Rosana Ávila Morales. Hemos tenido harto feedback acá con la gente que está viendo el programa, Marcelo. Y otra cosa más. Una funcionaria dentro de esos post, que yo no estoy de acuerdo que hayan hecho ese tipo de funa, pero ¿sabes qué sirvió? Una persona que es funcionaria, debían anotar el nombre. ¿Qué funcionaria dijo? Que ella trabajaba, vi la foto, y efectivamente trabaja en el área de la ficha de protección, o del registro de hogares, así se llama ahora. Y que dijo que estaban hablando de más porque se solicitó devolver la plata y que habían entregado hasta una cuenta donde debían depositar esas platas. Y que más funcionarias habían tenido que hacer lo mismo. O sea, es curioso, ¿no? Que todos los errores se cometieron en ese departamento. Nada más que en directo. Eso es todo lo que digo. O sea, la defensa que quisieron hacer, como diciendo que eran injustos con la crítica, ponen evidencia que efectivamente el sistema para mí es manipulable, y no como dicen que ahora se cruza la información. Porque mira, en más, hay otra información que no sé por qué no se cruzó. El título profesional, que también es un antecedente para ver qué condición de vulnerabilidad tiene una persona o no. Porque ahora te castigan por tener estudios. Así es. Y por lo tanto, si son asistentes sociales que han obtenido su título hace harto tiempo atrás, también el sistema lo tiene, lo debieron haber rescatado. Oye, sobre esto, Marcelo, según lo que nos pregunta acá Núñez Araya, ¿qué ha dicho el Consejo Municipal sobre todas estas irregularidades que no ocurren en ti? ¿Qué se ha pronunciado al respecto del Consejo? Según el alcalde, en una entrevista que dio el martes, me parece, en Radio Buena Nueva, con César, se había tratado el Consejo a este tema, ya había llegado, y ellos ya habían hecho su investigación y, según el alcalde, la respuesta de este tema había que pedírsela a la Seremia o al gobierno, o en este caso al Ministerio de Desarrollo Social. Porque los errores estaban ahí. Y que el sistema era el malo. Yo puedo estar de acuerdo en él, en que el sistema del registro social de hogares es malo. Porque es malo por algo que es muy simple. Se actualiza para arriba. No para abajo.